Estaba mirando esta escalera, mirá Qué loco, ¿no? El que baja esta escalera está... Bien basculado Después tenés ascensor ahí Ahora voy a subir el ascensor Vamos a ver qué onda con este Y este, las vías que tiene Las vías de ahí arriba Veamos bien Yo tengo que cargar ahora Pero al final Que esperen, que esperen Qué loco, ¿eh? Vamos mirando Bueno, una vez arriba Ya estoy acá arriba ahora Si tenés que bajar esto Yo me muero Yo voy a bajar con él Yo voy a bajar con él Ahí está el camión, perro Y acá se ve todo Y bueno, de acá Ese es el metro Está el metro porque va derecho, 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 derecho Y se mete en el piso ¿No? Y ahí viene el ascensor Ahí ya me voy a subir el mío Este es el ascensor a 45 grados Todavía está lejos Ahí despegamos Sigamos Ahí va, va a 45 grados No sé si va a otros más grados Pero bueno, va así Si no, me muero bajando por la carrera Si no, me muero bajando por la carrera Me muero muero Estoy despeñado Pero me va, ¿eh? Cuidado Tipo, ¿eh? Asesor a 45 grados, ¿eh? Por ahí bajó Por ahí bajó Tienen que bajar Mirá, vamos a bajar, armado, ¿eh? Con unos músculos terribles, ¿eh? Tipo Y esas son las escaleras que se utilizan cuando se dañan y quedan atrapados Entonces bajan por esas escaleras así Bajan por ahí, bajan por ahí, bajan por ahí Y por ahí No sé por dónde